El Forastero. Su nombre de registro, Bet de Cartel, propiedad de Cuadra San Rafael. Hijo de Favorite Cartel en la yegua Miskitis Barbet por Some Fun to Bet. Nacido un 7 de febrero del año 2014 de la crianza de Steve D. Burns. Su padre, Favorite Cartel, Speed Index de 105, fue ganador del Aqua Challenge Championship de grado 1, ganador de los Alamitos Champions Challenge de grado 2, ganador del Paul B. Ford Memorial Handicap, tercero en el Rainbow Futurity de grado 1, tercero en el Slim Big Daddy Stakes, cuarto en el All American Futurity, finalista en el All American Derby de grado 1, finalista en el Rainbow Quarter Horse Derby de grado 1, y finalista en el Champion of Champions de grado 1. Sus ganancias superaron los $598,069. Su hijo, El Forastero, es un ejemplar de cuatro años que ya tiene historia escrita en México y es catalogado en base a resultados contundentes como uno de los mejores ligeros actualmente en nuestro país. Ganador de dos Futurities en el 2016, en Hipódromo de Hermosillo y el millonario Futurity en el Fresno. En parejeras, ha derrotado a grandes ligeros como el Samurái, el Cavernícola, el Zeus, el Águila y el Tunco, que es Fur for Cash Senior, un ejemplar de grado 1 que ganó más de un millón de dólares en los hipódromos. El pasado sábado, se presentó en el Carril Los Álamos de Dolores Hidalgo, ganando el Abierto a la Nación en 400 varas, otro título que se suma a sus victorias como en Sinaloa, Sonora, Jalisco y ahora Guanajuato. Actualmente, es entrenado por Aurelio Casillas, su jinete de planta, Chuy Castro. Hoy por hoy, El Forastero, uno de los mejores ligeros que hay en México.